La Junta de Vecinos de Los Cerros de Gurabo, con el apoyo del ingeniero Manuel Estrella, donó al Comando Regional Cibao Central una camioneta, todo terreno, para mejorar los servicios de seguridad ciudadana en diferentes sectores de la ciudad de Santiago. Miembros de la directiva de la Junta de Vecinos dicen esperar que otros sectores se unan a la lucha en contra de la delincuencia para, junto a la policía, disminuir la alta cifra de hechos delictivos. Pedir al superior gobierno que estos miembros de la policía, desde el más sencillo raso hasta el más encumbrado mayor general, reciban un sueldo digno, señores. Llegó el momento en que la sociedad debe involucrarse con el gobierno y con las autoridades policiales, como un matrimonio, gobierno, policía y ciudadanía, hacer un cordón de seguridad. El jefe de la Policía Nacional, Manuel Castro Castillo, señaló que, junto a la entrega de otras 10 camionetas, iniciarán los patrullajes por corredores y cuadrantes de esa ciudad. Por otro lado, agrega que durante los próximos meses se iniciará el sistema de emergencias 9-11, con el objetivo de brindar seguridad inmediata a los ciudadanos.